Amigos, el ingeniero Morrison ya está con nosotros para traernos las informaciones de tecnología. Muy buenas noches, ingeniero. Adelante. Saludos, Elianta. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos. Con una hazaña lograda con la minicomputadora más pequeña del mundo. Es la Raspberry Pi, con la cual incluso se logró hackear los servidores de la NASA. Eso ha sido noticia recientemente a nivel global. Y como ven, es una especie de CPU, de unidad central de procesamiento. Es toda una tarjeta en donde hay un procesador de altísima velocidad. Tiene sus puertos de conexión. Ahí van viendo las especificaciones. En cuantidad de giga que tiene la memoria y toda la conectividad Bluetooth. Y en esa pequeña tarjeta, a través de toda esa tecnología integrada, se tienen las especificaciones de una computadora de un excelente desempeño. A un nivel tal, miren, funciona como un CPU. Evidentemente usted debe de conectarle su mouse, su teclado y su monitor. Porque lo que estamos presentando es simplemente el equivalente al CPU. Pero es increíblemente pequeño. Y una persona logró introducirlo, un empleado, en las oficinas de la NASA. Y logró internamente llevarse miles de archivos. Porque tiene una gran capacidad, como vieron en las especificaciones, de almacenamiento. Se llama Raspberry Pi, que incluso es un proyecto que inició hace unos años como resultado de una labor investigativa de estudiantes. Ya está a la venta, se han vendido miles de unidades en todo el mundo. Cuesta uno o dos mil y tanto de peso ese pequeño CPU. Se ha utilizado en muchas iniciativas educativas y científicas. Incluso sería interesante para países como el nuestro, que pueda utilizarse para llevar acceso, llevar tecnología, reducir la brecha digital en escuela, en estudiantes. Porque ese es uno de sus propósitos. Y es un dispositivo que cualquiera lo puede comprar, en unos 45, 40 dólares, que son poco más de 2 mil pesos. Le vamos a enviar los detalles del proyecto y todos los detalles de cómo logró hackearse unos servidores en la NASA a través de las redes sociales de Noticias Telemicro. N Telemicro 5. Pueden ampliar estos temas siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como ING Morrison. Sigan con nosotros. Tenemos informaciones de sumo interés para ustedes aquí en Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, ingeniero. Seguimos representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales. Consideran que hasta que el Estado siga viendo a los consumidores de droga como delincuentes y no como enfermos, la lucha contra este flagelo seguirá fallida. Y como nos cuenta Ramón Peguero, el director de Hogares Crea, mostró preocupación por el incremento del uso de sustancias ilícitas en los últimos años. Las estadísticas de los últimos años del consumo de drogas que maneja la institución que trabaja en la rehabilitación de los adictos a estas sustancias son escalofriantes. Cifras calificadas como alarmante por el director de Hogares Crea, Julio Manuel Díaz Capellán. Ha crecido en un 200% la adicción en los últimos 10 años. Que por los derechos humanos, cada quien puede hacerle su vida lo que quiera. Eso ha sido aprovechado por la juventud insana, sin concepto, para entonces experimentar con droga. La marihuana y la cocaína son las de mayores consumos en el país, según explica el director de Casa Abierta, Radamés de la Rosa Hidalgo, quien entiende se debe legislar para lograr que los consumidores no sean vistos como delincuentes. La ley 588 es una ley centrada solamente en políticas represivas. Y la ley 588 habla de seguridad, de delincuencia, pero no habla de salud. No aceptación de la comunidad, e inclusive hasta de mi propia familia. Duré unos 20 años consumiendo estupefacientes. Al celebrarse este miércoles, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, las entidades que trabajan el tema realizaron diferentes actividades. Los representantes de estas ONG exhortan a las autoridades perseguir a los narcotraficantes, no a los consumidores. En Santo Domingo, República Dominicana, Ramón Peguero, Noticias Telemicro. El Consejo Directivo del Colegio Dominicano de Psicólogos pidió a los senadores y diputados legislar para lograr una modificación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas por considerarlas como limitantes para la creación y aplicación de políticas preventivas para este flagelo. El presidente de la entidad, Jairo Mercedes, explicó que se hace necesario hacer frente al problema de las drogas con una base legal moderna. Los aspectos que entendemos que el Congreso de la República debe abocarse a la modificación de esta importante ley están vinculados a fortalecer todos los aspectos vinculados a las políticas de prevención en materia de consumo de sustancias psicoactivas, puesto que este problema psicosocial desborda, ¿verdad?, de alguna manera, todas las capacidades de respuesta que podemos tener. El representante de Codopsi recordó que según el último informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, fallecieron cerca de 450.000 personas por el consumo de estupefacientes en el año 2015. Bueno, y este miércoles fue presentado en el país el primer club de leones integrados por comunitario. La entrega de la carta constructiva de la asociación de clubes más grande del mundo la hizo el locutor Rodolfo Espinal, director de la Junta Directiva Internacional. Durante el acto, Espinal expresó su orgullo de que el primer club de comunicadores que acredita Lions International sea de República Dominicana. En otro tema, la Junta de Vecinos del sector Los Cacicascos en el Distrito Nacional rechazó la celebración de un nuevo juicio para debatir la pertinencia de las Torres de Plata, pese a que hace cuatro años un tribunal ordenó su demolición. Pues en el día de hoy, violando lo que es la seguridad jurídica, se nos llama a un nuevo juicio bajo la excusa de que un imputado que estuvo presente, que presentó conclusiones, argumentos y pruebas y que le fueron rechazadas todas, bajo la excusa de que ese mismo imputado no fue citado a la audiencia. Ya nosotros como juntas llevamos 11 años con este proceso y quisiéramos que de una vez y por todas la justicia, las decisiones que haya tomado, pues la ejecute. Se recuerda que la Torre de Plata, ubicada en la calle Siva Oeste del sector Los Cacicascos, quedó paralizada en nueve niveles de 31 proyectados. Y organizaciones comunitarias, las iglesias, transporte, comerciantes y otros sectores del sector Brisa del Este, en el municipio Santo Domingo Oeste, protestaron por las largas tandas de apagones en la zona. Y como nos cuenta Janet Fernández, también se queja por la alta facturación del servicio eléctrico. Con pancartas y recibos de facturas de consumo en mano, esta gente se apostó en la calle principal de Brisa del Este. Según afirman, la desesperación es grande y muchos negocios están a punto de irse a la quiebra. Ya pasaron más de ocho meses de darnos las 24 horas. Además de que no nos han dado las 24 horas, los apagones están azotando. Esto está difícil. Si el gobierno no toma asunto, carta al asunto, el negocio va a desaparecer. Se acaban los embustidos, los salones de belleza. Muchas de las mujeres que trabajan salones han venido hacia mí para pedir una voz que ayude a que se arregle esta situación. La alta facturación del servicio, a pesar de no recibirlo, agudiza aún más su indignación. Por aquí hay gente que le llega la luz, alta de 53 mil pesos. Este barrio, como usted lo ve, usted cree que una gente puede pagar 53 mil pesos. Imposible. Y los últimos dos meses que me llegó factura, me llegó de 42 mil pesos, cada una de 21. ¿Entienden? Entonces ese es uno de los problemas que está pasando aquí, que aquí no están viniendo ni a medir los contadores. Dieron un plazo hasta el 5 del próximo mes y vino a regularizarse la situación. Amenazaron con arrancar todos los medidores y llevarlos a la Ede Este. Janet Fernández, Noticias Telemicro. El cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre entregó más de mil sacos de madera del tipo palo de huaconejo al Ministerio de Medio Ambiente, reduciendo así la brecha de trasiego de la especie aromática. El huaconejo, escuche bien, es un tipo de madera que se extrae de un área protegida en el vecino país Haití, del que se extirpa una esencia que se utiliza en los laboratorios para fijar los olores de perfumes. Ese producto denominado huaconejo es cortado en suelo dominicano y con el objetivo de ser llevado hacia Haití para fábrica de perfumes, para hacer perfumes. Esta especie se ha convertido en materia prima para los que han incursionado en el negocio del perfume en la frontera. Bueno, ya en otro tema, el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, no descarta la participación de sectores políticos en la supuesta campaña negativa a raíz de las muertes de varios turistas en algunos hoteles de la zona este. Mientras, el expresidente Azona Ores, Simón Suárez, indicó que a esta situación podría afectar la economía del país. El Ministerio de Turismo anunció la implementación de una campaña dirigida al mercado estadounidense para reposicionar a la República Dominicana como el destino más seguro de América Latina. Por cierto, que este miércoles, la Embajada de Canadá en República Dominicana conmemoró los 152 años de la fundación de su confederación con la celebración de su tradicional fiesta nacional. Allí, la representante de ese país en República Dominicana desmintió que Canadá hubiese emitido una alerta por la muerte de turistas en hoteles aquí en la isla. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. No hemos cambiado nuestro aviso al respecto de lo que está pasando. No hemos tenido casos relacionados con lo que está diciendo en la prensa en Estados Unidos. Tenemos una excelente historia de muchos canadienses que llegan cada año. Casi 900 mil llegaron el año pasado. Y realmente no hemos cambiado nuestro aviso. Tenemos excelente cooperación con las autoridades. Y sé que es una prioridad para los dos países de proteger a los canadienses que visiten cada año. Nosotros hemos visto la cercanía que usted ha tenido con el pueblo dominicano. Ante esto que ha surgido, ¿cuál es su posición, su mensaje? No, perfecto. Pues para mí tenemos una excelente relación. A mí me gusta mucho salir de la oficina, conocer a los dominicanos que han recibido por décadas de manera muy colorosa a los canadienses que vienen. Y la diversidad, nosotros los dos países tenemos una diversidad como nuestra fuerte. Y eso tenemos que hacer crecer más y más cada año para aprovechar, para crear nuevos proyectos, nuevas innovaciones juntos. Y hay mucha posibilidad de hacer crecer más la relación. Bueno, agradecemos muchísimo su tiempo, embajadora. Que tenga buenas noches y felicidades nuevamente. Por cierto, vale recalcar que la República Dominicana es el segundo destino consentido de los canadienses aquí en el Caribe. Nosotros, por cierto, sobre este tema de toda esta ola y esta campaña de descrédito en contra de la República Dominicana, tenemos hoy la opinión del director. Muchas gracias, Elianta Quintero. Buenas noches. Contrario a la campaña internacional de descrédito en contra del turismo de la República Dominicana, somos un destino apetecible para vacacionistas que siguen prefiriendo las playas para su estadía. Es positivo el anuncio de muchos hoteleros y de las autoridades de que para este verano vendrán vuelos charters y cruceros incrementando el turismo en las distintas regiones de la nación. Además, los hoteleros señalan que, contrario al interés de lo que orquestaron la campaña sucia contra el país, siguen llegando turistas a vacacionar, a disfrutar las playas y la gastronomía del país. Sin embargo, creemos que el Ministerio de Turismo, CESTUR y los clústeres turísticos deben de iniciar una campaña de imagen para contrarrestar ese despropósito de personas con intereses marcados en dañar el turismo. Son los propios turistas en las calles y los que vienen con paquetes incluidos en los hoteles los que defienden la seguridad en el país y confían la bondad del dominicano. Los problemas por las muertes ocurridas en los hoteles del este no podemos esconderlas. Están ahí, pero sí criticar el mal manejo de esas entidades turísticas. Hay que dar informaciones puntuales de cada caso que ocurra en los hoteles. Eso no daña, sino que va en el beneficio de la transparencia. Solo así enfrentaremos la maledicencia. Buenas noches. Y en los deportes, bates dominicanos hacen explosión en el béisbol de las grandes ligas. Los detalles luego de la pausa.